¿Qué es el tamaño de los tambos? Bueno, con respecto a los tambos, cuando hacemos la sombra hay que calcularle en el entorno de los 4,5 metros cuadrados por animal. Una altura en el entorno de los 4 metros sería lo ideal, en la parte más baja y con una caída de entre 15 y 18 grados. O sea, tendría 4 metros en un lado y 4 metros y medio. Eso tiene dos efectos. Uno es que no me junte agua, que pueda correr en superficie el agua del techo. Y el segundo es, que también es importante, lo que se habla es como que deja salir el calor por tener esa inclinación. Entonces, de las dos formas es importante. Recuerden que cuanto más arriba es mejor, pero se nos hace más móvil la sombra. O sea, que se tiende a correr y las estructuras que precisamos tienen que ser más fuertes. Recuerden que los vientos, si no, nos traen problemas. Esas son las alturas. El metraje por animal de 4,5, lo repito. Lo que sí es importante hacer también es la orientación. La orientación debería ser preferentemente en ganado lechero. La mejor recomendación es norte-sur. ¿Por qué? Porque como el sol sale por el este y se pone por el oeste, esa sombra gira y todo abajo de la sombra en algún momento accede el sol. Eso lleva a secarlo y mejora las condiciones que no haya una humedad. Principalmente para que no se den condiciones para la mastitis o algún otro problema en el ganado lechero. Entonces, lo mejor es norte-sur y la caída, de esa que hablábamos, la parte más baja hacia el oeste porque es en la tarde donde nos pega más el sol. Eso sería, dentro de todo, lo más efectivo. Igualmente, a veces, por condiciones donde se va a poner la sombra en el potrero, este oeste también puede andar. Lo único que es este oeste, hay una parte que siempre queda bajo sombra y si viene muy llovedor se puede quedar siempre húmedo y no entra el sol tanto. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando hacemos la sombra es, no decido en un potrero solo. Tengo que también pensar en que tiene que estar bien apisonado ese piso. Porque ese piso, ese suelo donde va a estar abajo de la sombra, va a estar siempre permanentemente con animales, porque los animales van a buscar esa sombra. Por lo tanto, para que no se crean barriales o no haya ningún problema, tratar de que eso esté bien apisonado y que tenga una leve caída, por lo menos, para que no junte el agua en ese lugar. En cuanto al material del techo, lo que tenemos que prestar especial atención es, puede ser una malla sombra. Hoy las mallas sombras que tenemos interceptan el 80%. Hay ahora el desarrollo con unos nylons y puede ser de chapa. Si es de nylon o es de chapa, lo ideal es que sea blanco arriba y negro abajo. Eso es fundamental. Y si es de chapa, la chapa, recuerden, es como cuando uno entra al galpón en verano, que hay mucho calor, tiene que estar un poco más elevada que 4 metros. Es 5 metros. O si no, poner 3 metros de chapa y dejar un metro libre o dejar entre las chapas cierto lugar para que no junte ese calor. Eso es fundamental. Si podemos, y mejora mucho, pintarlo de blanco arriba y negro abajo, eso mejora mucho. Incide bastante para poder hacer los cambios, para poder darle mejor bienestar al ganado. Con respecto al tema de aspersión, por lo general el mojado, cuando están en los corrales esperando en la sala, para esperar en la sala de ordeñe, muchas veces se pueden mojar los animales ahí. Ahí la recomendación es aspersores que mojen, no neblinas. La neblina es más para galpón. La neblina lo que hace es, baja la temperatura alrededor del animal. Esto tiene que ser un mojado en el cuero para que sea efectivo y un ventilado, podemos poner ahí ventiladores. Eso ayuda al animal a disipar calor. Lo ideal es mojarlos. De alguna manera son con aspersores que van entre 200 y 500 litros la hora. Mojarlos. Que corra por arriba el animal, que lo moje, pero que no llegue a correr por la ubre. Por eso no recomendamos un tiempo, sino lo que pedimos es que fíjense ustedes para ver ese tiempo, para que no corra para la ubre, para que no le lleve mugre y todo hacia la ubre. Con eso y un ventilado y hace unos ciclos un ventilado de 15 minutos y después se vuelve a mojar. Con respecto a muchas veces la pregunta es ¿cuántos ventiladores pongo? Por lo general se ponen ventiladores y después una forma fácil de calcularlo cuando tengo corrales que son largos, rectangulares y son largos es, tengo dos ventiladores casi que antes de pasar a la parte de ordeño, o tres ventiladores, depende de cuánto agarre el ancho, este es, y enfocados con 30 grados, este, 30 grados hacia la, hacia el suelo, le es el diámetro del ventilador por 10 y ahí vuelvo a colocar otros ventiladores. Y con eso yo voy haciendo los ventiladores de acuerdo a lo largo que tengo del corral. ¡Gracias por ver el video!